Y sencillamente escudriñemos en el pasado. Si eso no es escritural, entonces déjenlo en paz. Si yo alguna vez digo algo en la presencia de ustedes, como una doctrina o una enseñanza, y eso no está en la Biblia, olvídenlo, porque no está correcto. Y si él, cualquier ángel, a mí no me interesa cuán real él se mire y cuán inspirado él esté. Si él habla contrario a la palabra de Dios, déjenlo en paz. Él no es de Dios. Galatas 1.8 dice, Si un ángel del cielo os anunciara otra doctrina de la que ya enseñamos, sea anatema. Nosotros no. Nosotros no aceptamos nada, sino solo lo que Dios... Miren, nos damos cuenta que en la Biblia, cuando Dios guió a los hijos de Israel por el desierto... Miren, yo espero que no estoy tomando el tiempo del hermano Brown. Pero cuando... Yo sé que es difícil estar sentado allí bajo tensión. Y un ministro debería estar allá en un cuarto en alguna parte y salir ante la congregación bajo la dulzura de Dios y estudiando solo. Y yo sé que es difícil. Así que... Cuando Dios guió a los hijos de Israel desde Egipto, recuerden que el ángel del pacto era una columna de fuego. Todos nosotros sabemos eso. Ese fue el ángel del pacto. Y nosotros sabemos que ese era Jesucristo. Y nos damos cuenta que Moisés dejó a Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que lo que Faraón le pudiera ofrecer en Egipto. Nos damos cuenta que cuando este ángel fue manifestado, que él era el hijo de Dios. Él estuvo en la tierra. Nosotros sabemos de las obras que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. Nos damos cuenta que él era el Mesías. Y el Mesías tenía una señal que iba a seguir al Mesías. Y esa era la señal del profeta. Pues Israel siempre fue enseñado a creer a sus profetas. Cuando él estuvo aquí, él dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. Después de su muerte en tierra y resurrección, Pablo iba camino a Damasco. Y en el camino, él fue derribado por una luz, una columna de fuego. Miren, recuerden, primero era una columna de fuego, luego fue hecha carne, y luego regresó a Dios. Y ahora aquí Pablo la ve. Ninguno del resto de ellos la vio. Solo Pablo. Ustedes saben, en muchas ocasiones uno puede ver cosas que otros no tienen nada, no pueden ver en lo absoluto. Esos soldados o los que estaban allí, los guardias del templo que estaban con Pablo, no vieron esa luz. Pero fue tan real para Pablo, a tal grado que cegó sus ojos. Y Pablo clamó, dijo, él, primero la voz habló desde la columna de fuego. Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús. Y dura cosa, te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántos alguna vez han leído eso? Seguro. Luego él, habiendo estado en el Espíritu, se manifestó en carne para quitar los pecados. Dios regresó a Dios a ser Espíritu. Y ahora, cuando ellos toman esta fotografía hoy entre nosotros, el pueblo del Señor, es la misma columna de fuego. Miren, de la única manera que puede ser probado que es la misma columna de fuego, es que hará las mismas obras. Si es la misma columna de fuego. El Espíritu de Dios, Jesús dijo, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Hebreos 13, 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si este Espíritu no produce la vida de Cristo, entonces, no es el Espíritu de Dios. Miren, si yo me parara aquí, con cicatrices de clavos en mis manos, y marcas de, en toda mi frente aquí, provenientes de una corona de espinas, y les dijera que el Espíritu de Dios estaba dentro de mí, eso no lo vindicaría que es correcto. Mis manos pudieran estar de hecho cicatrizadas. Eso no sería una evidencia. Pero cuando ustedes dicen que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, entonces las obras de Dios se manifestarán por medio de la vida de ustedes. En otras palabras, si un árbol, si una vid, él es la vid, San Juan 15, nosotros somos los pámpanos. Miren, la vid no lleva el fruto. Son los pámpanos los que lo llevan, pero recibe su energía de la vid. Miren, Jesús no tiene manos en la tierra, sino las suyas y las mías. Él no tiene boca en la tierra, sino la de ustedes y la mía. Entonces nosotros llegamos a ser energizados con el Espíritu de Cristo. Y si la vida que está en la vid está en el pámpano, entonces el pámpano producirá los frutos que están en la vid. Seguramente que sí. Nosotros sabemos eso. Ha sucedido muchas veces con cientos de gente que vienen de todas partes, de todas las naciones. Miren, antes que me siente, me gustaría decir esto. Muchas veces la gente viene de esta manera, que lo voy a contar. Hay un hombre aquí, en alguna parte esta noche, se supone, él fue a Jeffersonville, no hace mucho, solo para darles a ustedes una ilustración. El hermano Welch Evans. Me supongo que él está aquí. ¿Está usted aquí, hermano Evans? Levante su mano si usted está aquí. Sí, allá junto a la pared. Él llega, maneja como unas 700 millas de venida cada domingo cuando yo predico en el tabernáculo. Son como unas 1500 millas por el viaje redondo cada domingo, lo principia el sábado y regresa el lunes o el martes. Él tenía una camioneta nueva, él llegó en ella a Louisville y ellos tienen un, tenían un gran círculo de ladrones en Louisville. Y ellos robaban, ellos robaban automóviles, se los llevaban a Bowling Green, como a un asiento 18 millas al sur. Los llevaban a un taller de pintura, los pintaban y los sacaban y ustedes no necesitan tener un título para vender un automóvil en Kentucky. Ellos le quitan el número del bloque del motor y le extienden un título. Y oh, era un círculo horrible. El señor Evans, sin saber esto, entró a la cafetería Miller, dejó su automóvil abierto, entró a la cafetería, él salió y había desaparecido su grabadora, su ropa, su automóvil y todo. Eran él y el hermano Fred Sathman. Y luego, ellos se consultaron uno al otro, ellos no sabían qué hacer y ellos dijeron, vamos a donde el hermano Brannon. Ellos llegaron allá a la casa y yo dije, bueno, yo no sé, solo oraremos. Miren, ustedes pudieran pensar que esto estaría incorrecto, pero arrodillándome, orando, yo no puedo hacer que suceda, Dios lo tiene que hacer. Yo no lo controlo, sino que me controla a mí, ¿ven? Entonces yo vi el automóvil en la carretera yendo hacia Bowling Green. Un jovencito lo iba manejando. Él estaba vestido con una chaqueta de overall, traía una corbata café. Yo empecé a orar a medida que la visión se desarrollaba, el hombre dio la vuelta en la carretera para regresar. El hombre había sido un cristiano y el Espíritu Santo lo detuvo. Lo hizo que diera la vuelta para regresar y yo lo vi donde él estacionó el automóvil. Le dije al señor Evans, vaya a tal y tal lugar y usted encontrará su automóvil allí y usted acababa de llenar su tanque de gasolina. Sí, estará como a la mitad de lleno porque él lo manejó como unas 100 millas. El señor Evans se dio la vuelta, salió del lugar, yo lo detuve allí por un rato hasta que la visión se pudiera cumplir el señor Evans yendo camino a donde el señor Sathman al lado de la calle después de salir de Louisville y viajar todo el trayecto hasta Jeffersonville y cruzar el río, él estacionó el automóvil en ese lugar y estaba allí con las llaves metidas en él. Listo. ¿Es correcto eso, señor Evans? Ven, la oración. Yo les quiero decir a ustedes que no necesitan ver una visión sino sólo oren. Ven, el Espíritu Santo trajo convicción al hombre y lo hizo que diera la vuelta para regresar. La misma cosa sucedió allá cuando ese en México tocante al bebito allí, el bebito muerto esa noche, la madrecita de quien yo les estaba contando a ustedes, el Espíritu de él se había ido. Es la misma cosa que hizo nuestro señor cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando el Espíritu de Lázaro estaba cuatro días en alguna parte, pero con el Espíritu Santo él hizo que regresara el Espíritu de Lázaro. Muchas veces la gente viene con toda clase de situaciones y dice, hace estas diferentes preguntas aquí unos pocos, el hermano Fred Soutman, creo yo que lo vi parado allí a la puerta, él tenía solo una cosa para que ustedes puedan ver lo que quiero decir. Nosotros no creemos en tomar un don de Dios y haciendo de él una o hija. Ustedes no deberían hacer eso, solo en casos y Dios no obrará de esa manera. De todas maneras se requiere a él para que lo haga. Algunos amigos iban a venir a verlo. La casa remol que estaba cerrada, él no tenía, no había podido encontrar las llaves por dos o tres días. Él sencillamente estaba frenético. La gente iba a venir, él llamó, él dijo, hermano Brana, en una ocasión los hijos de Isaí estaban buscando unas mulas y no las podían encontrar. Así que ellos fueron a donde Samuel y le preguntaron dónde estaban y Samuel les dijo que las mulas ya habían regresado. Él dijo, ¿le pedirá usted a Dios tocante a las llaves? Le dije, vaya a su ropero después de orar, busque en un suetercito que usted usó hace unos cuantos días y allí estaban las llaves, ¿ven qué es? Eso quiere decir una cosa, amigos, que Dios todavía es Dios tanto como siempre lo ha sido, ¿ven? Miren, nosotros, nosotros debemos lidiar con eso, nosotros debemos creer eso, nosotros debemos saber que eso es verdad, pero esos dones únicamente operan y no pueden operar por medio de un individuo, se requiere la fe de algún otro individuo para operar ese don. la mujer que tocó su manto, bueno, muchos de ellos lo estaban tocando a él, pero la fe de esa mujer lo tocó a él y durante el tiempo de la fe tocándolo a él fue, no fue exactamente que ella lo tocó a él, sino que ella tocó a Dios y eso es lo que trajo los resultados, siempre es de esa manera, si su fe lo puede tocar a él, entonces esa clase de don es solo un discernimiento por medio del cual Dios contesta a un individuo, así que ustedes, muchos de ustedes levantaron sus manos señalando que era la primera vez que lo vieron, miren, Jesús prometió que ese don regresaría a la iglesia antes del tiempo del fin. Yo estaba hablando con el hermano Dimas hace unos momentos tocante a una escritura que si ustedes únicamente supieran y yo confío que ustedes si lo sepan, cuando ustedes ven a estos finos hermanos de las iglesias denominacionales, las episcopales, las presbiterianas, las metodistas entrando para recibir esto, ¿no saben su escritura? ¿Qué es lo que sucede entonces? No, no es mi intención reprenderlos cuando yo me paro aquí y digo cosas, pero es para su bien. Miren, tan pronto que yo dije eso, el Espíritu Santo se empezó a mover aquí mismo ahora. ¿Cuántos alguna vez vieron esa fotografía? Cuando yo los encuentre a ustedes en el trono del juicio, ustedes verán si esto es correcto. Esa misma luz no está ni a dos pies de donde yo estoy parado ahora, eso es correcto. ¿Qué es? Es el Señor resucitado que Pablo encontró en el camino a Damasco. Produce su vida. Vale más que me siente. ¿Cuántos verdaderamente creen eso con todo su corazón? Yo, yo sé que ustedes lo creen. Una de esas visiones lo hace a uno más débil que si uno se parara aquí y predicara por tres horas. Jesús, cuando el Padre quiere mostrar una visión, miren, cuando Lázaro murió, el Padre le había mostrado a Jesús lo que iba a suceder. Miren, recuerden que en Juan 5, 19, Jesús dijo, de cierto, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos saben que esa es la Escritura? Entonces Jesucristo nunca hizo una sola cosa sino hasta que Dios se la mostró a él primero. ¿Es correcto eso? Así que no soy yo el que lo dice, el que hace las obras, sino que es mi Padre que mora en mí. Miren, sabemos que eso es la verdad. Es siempre el Espíritu de Dios. Miren, él vio una visión de Lázaro y siguió adelante hasta que él supo que Lázaro había muerto y lo dijo así y regresó. Él nunca dijo algo tocante a ponerse débil, pero una mujercita con un flujo de sangre tocó su manto y él dijo, yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Por qué? Escuchen, amigos. En el caso de Lázaro, Dios estaba usando su don. En el otro, la mujer estaba usando el don de Dios por medio de su fe. ¿Entienden ustedes ustedes? ¿Ven? La mujer, Jesús lo dijo, no se volteó y dijo, bueno, mira, tú sabes, yo tengo poder, así que yo te sané. Él dijo, tu fe te ha salvado, tu fe. La fe de ella lo logró. Yo no sé cómo lo pudiera hacer más claro ustedes más que decir que ese mismo Dios no aquí solo conmigo. Si él estuviera solo conmigo y no con ustedes, bueno, nunca sucedería. Se requiere ustedes y yo juntos. Ustedes tienen que tener fe. yo tengo que tener fe y un don es igual que poner un, sacarlo de una velocidad baja y meterlo en una velocidad alta, ¿ven? Solo es saber cómo cambiar la velocidad. Ese es el don. Todavía es la misma persona, pero su alma cambiando de velocidad a la presencia de Dios y solo ver lo que él dirá. Miren, yo sé que él está aquí. ¿Lo creen ustedes? Tengan fe. Confíen en Dios. Ayer fue difícil. Yo casi no podía. Era la primera ocasión para mí. Yo estaba un poquito nervioso. Yo no sabía que esto estaba a punto de suceder, pero hay gente aquí ahora que puede ser sanada. ¿Cuánta gente enferma hay en la audiencia que de hecho admitirá que en su corazón está orando ahora? Levante su mano. Seguro. La señora sentada aquí, ella está orando por su niñita. Ella es la señora Bugs. Esa hemorragia, si usted cree eso con todo su corazón, se detendrá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo cree usted, señora Bugs, que su niña será sanada? Yo veo una luz suspendida ya. Está sobre un hombre que de seguro va a morir si él no tiene fe. La razón de esto es que ayer estuvo aquí una mujer que pidió oración por este hombre. Él tiene cáncer en su cara y él está orando. El señor Peterson es el nombre de él. Si usted cree con todo su corazón, Dios lo sanará. ¿Lo aceptará, señor? ¿Lo aceptará? Póngase de pie. Dios lo bendiga. El hombre, yo nunca lo he visto en mi vida. Yo nunca he oído de él. Nunca he sabido nada tocante a él. Si somos desconocidos uno del otro, señor, quien sea usted, levante su mano si eso es correcto. ¿Creen ustedes? Solo oren. Yo los reto en el nombre de Jesús. Jesús. Sean reverentes solo un momento. Solo oren. Todos estén orando. Solo tengan fe. Yo pensé que era Florence, pero no es. Es una mujer anciana. Es la madre de ella. Yo nunca la he visto que yo sepa en mi vida. Ella es desconocida para mí. Pero entre usted y yo está su madre. Ella se está quedando ciega. Algo está mal con sus ojos. Algo como cataratas en sus ojos. ¿Cree usted? ¿Cree usted? ¿Cree usted? Ahora ella ha desaparecido. Mire, hermana Chakerian, usted sabe que yo no conozco a sus padres, a su familia. Yo nunca los he visto. Está una damita sentada allí. Ella tiene problemas espirituales por los que está orando. Ella está un poco encanecida. Dios, no permitas que se le pase por alto. Ella está orando por alguien más también. ella no es de aquí. Es de otra ciudad que está al lado de la costa del mar. Ella es de Los Ángeles. Su nombre es señora Pascoe. Póngase de pie. Nunca más usted va a ser molestada. Su fe la ha salvado. Dios la bendiga. Nunca duden otra vez. Nunca duden otra vez. Él está aquí. Así dice el Señor. Voy a salir solo por un momento. Voy a regresar rápidamente como que me se está desplegando por donde quiera. ¿Ven ustedes? Voy a regresar en un momento. Voy a regresar rápidamente. Gracias. El Señor me dijo cuando fui allá dijo ora ora yo yo sé no piensen que estoy fuera de sí no estoy yo sé dónde estoy. Miren si hay un crítico que quiera criticar ahora es su momento de ponerse de pie. Hermanita allí que viene de Long Beach no se preocupe todo ha terminado ahora. Tenga fe. Miren yo solo quiero que ustedes pongan sus manos unos sobre otros. Dios quien dijo estas cosas sabe lo que es correcto seguramente que sí. La Biblia un hombre puede venir y hablar cualquier cosa puede estar correcto o incorrecto pero cuando Dios confirma que está correcto entonces está correcto. la palabra de Dios está correcta todo lo demás está incorrecto si es contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. nuestro Padre celestial yo solo estoy haciendo esto por mandato tuyo señor parece que está completamente fuera de orden desde el punto de vista del programa regular pero cuando tú te moviste allá en el rincón del edificio tú dijiste regresa ahora yo solo estoy haciendo lo que tú me dijiste quisieras señor yo pido que el Espíritu Santo en este momento sacuda esta audiencia de una manera tal que ellos comprendan que el viviente señor Jesús resucitado está en nuestros medios esta noche moviéndose sobre nosotros por medio de nosotros y dentro de nosotros mira señor ellos tienen sus manos puestas unos sobre otros y ellos tienen necesidad del Espíritu Santo ellos tienen necesidad de sanidad hay muchos problemas permite que el Dios que acaba de hablar en esas visiones permite que el Dios que resucitó a su hijo Cristo Jesús y nos lo ha presentado a él en estos últimos días permite que él venga en el poder de la resurrección y sane a toda persona que esté en la presencia divina sana a todos y llena a todos con el Espíritu Santo señor yo ofrezco esta oración en obediencia a tus deseos en el nombre de Jesucristo amén amén